hola hoy les quiero hablar sobre mis postpartos de mi primer embarazo y mi segundo y es que se suele decir que el segundo embarazo y el segundo parto suelen ser más fáciles que el primero porque como que ya el cuerpo se acostumbró y ya pasó como por ese proceso así que como que es más fácil pero pues no bueno al menos en mi caso no fue así para nada mi segundo embarazo y mi segundo postparto fueron muchísimo más difíciles que mi primero y bueno les voy a contar por qué igual si no han visto mi vídeo de parto y de cómo lo indujeron y todo ese proceso les voy a dejar los links abajo para que los puedan ver y así puedan entender un poco más como estaba yo sintiéndome en ese momento primero que todo en mi primer embarazo les voy a enseñar una foto acá como estaba mi pancita con 40 semanas y por acá como estaba mi pancita en el segundo embarazo con 40 semanas también incluso creo que en este tal vez tenía una semana menos 39 ok la diferencia es muchísima yo de verdad que creo que me veía así con 33 semanas de embarazo en mi segundo embarazo así que si la diferencia es muchísima y obviamente eso hace que el proceso de embarazo sea mucho más difícil mucho más cansado porque entre más peso más cambios hay en su cuerpo por ejemplo yo en mi segundo embarazo me sentía muchísimo más cansada yo soy bastante delgada y con esa panzota tan enorme yo bueno todo el mundo se me queda viendo así como como rayos estás haciendo de verdad que era demasiado grande el de tuve mucho más líquido mis pies estaban súper hinchados y una de las cosas que más me costó era que tenía muchísimo dolor en la parte pélvica o sea el bebé como que ya estaba ahí muy encajado y pues sí me dolía muchísimo ok ahora lo que más les quería hablar es del posparto porque ese fue el proceso más difícil para mí ahora después de mi segundo parto porque bueno mis dos partos en sí o sea ese ese proceso de en que día luz fueron súper parecidos fueron los dos con 40 semanas y los dos los tuvieron que inducir por medio de la separación de membranas en las dos veces me funcionaron la separación de membranas empecé a tener contracciones el mismo día después de unas horas contracciones súper fuertes y súper rápidas y mis dos bebés nacieron muy rápido entonces los dos partos en sí fueron muy parecidos ahora el posparto mi primer posparto fue súper sencillo si me dolía muchísimo porque en los dos me tuvieron que coser pero yo salí del hospital y yo me sentía súper bien ya sin el peso ya yo me sentía ya yo podía pues caminar bien y todo normal en mi segundo posparto yo salí del hospital y yo estaba caminando como si estuviera embarazada todavía y me estaba súper hinchada todavía sentía el mismo dolor pélvico que sentía estando embarazada y eso me sorprendió muchísimo porque yo pensé que eso se iba a quitar cuando el bebé naciera pero no fue así me seguía doliendo mucho la espalda baja y esa parte como les digo sentía como si tuviera peso ahí como una pesadez que bueno no me dejaba caminar bien y así estuve por muchos días y posparto esto ya con los días iba mejorando incluso ahorita yo ya me siento obviamente mucho mejor tengo 40 días posparto sin embargo igual yo sigo sintiendo ciertas molestias a veces y siento que no estoy caminando normalmente así que yo creo que bueno no sé si voy a tener que ir donde un quiropráctico o si esto con el tiempo ya se va a quitar y pues si el proceso ha sido muchísimo más lento acá les voy a enseñar una foto de mi posparto de nueve días en mi primer embarazo y en mi segundo acá tenía nueve días también posparto bien la diferencia de desinflamación mi desinflamación en el primero fue muchísimo más rápida y yo creo que yo estoy así ahorita con nueve días de posparto en mi primero en mi primer embarazo así que si el proceso ha ido súper más lento esta vez incluso vean como tengo 40 días posparto y vean cómo voy todavía estoy un poco inflamada y bueno yo sé que para muchas mujeres pueden decir como hay pero está bien está súper delgada debería de estar feliz o agradecida y es que no me estoy como quejando solo estoy diciendo que pues el proceso ha ido más lento y que obviamente yo me siento súper agradecida con mi cuerpo y eso es lo que siempre trato como de tener en mi cabeza verdad es esa parte positiva pero igual si usted no se siente bien con alguna parte de su cuerpo eso igual se puede cambiar hay que dar tiempo el útero tarda pues nueve meses en abrirse estirarse y estirarse y obviamente no va a volver a su estado normal tan rápido eso me pasó solo mi primer embarazo ya en el segundo no así que igual tener paciencia y disfrutar el proceso yo ahorita estoy disfrutando muchísimo a mi bebé así que si todo mi proceso de posparto en mi segundo embarazo ha sido muchísimo más lento y más difícil e incluso tuve como una pequeña depresión posparto que no me dio mi primer con mi primera hija así que sí bueno este vídeo solo es como para que tengan una idea de que todos los embarazos son diferentes por más que le digan hay el segundo es más fácil puede ser que no puede ser que sí cada mujer es diferente cada proceso es diferente y nada solo hay que agradecer y sentirse felices y agradecidas con con nuestro cuerpo y con nosotras mismas de que estamos pasando por ese proceso que es muy difícil pero vale la pena porque después vemos a nuestros bebés y y ya eso con eso basta para que uno se olvide todo lo que pasa y todas las cositas como no tan bonitas del parto posparto embarazo todo este proceso pero bueno espero que les haya gustado disfruten mucho a sus bebés y estén muy felices y bueno nos vamos en los próximos vídeos chao